De un mes para acá una nueva tendencia ha nacido para quedarse, señala el entrenador de baloncesto, Eliseo Cruz. El hombre trabaja con el selectivo de la Copa Telmex, por lo que están jugadores de Etla, Cievo, Club Lobos y Aztecas. El trabajo va enfocado para asistir a la Copa del Golfo de Veracruz, donde se trajo el primer lugar el año pasado. Los entrenamientos se realizan en la cancha ubicada en Santa María Tzompa. Cabe destacar que la escuela forma parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto. Juegan en las torneos y las eliminatorias, se trabaja con los mejores niños, se forman selecciones y así se buscan mejorar en los eventos que se realizan en otros estados. Ellos practican lunes, miércoles y viernes de 4.30 a 6 y de 6 a 7. Se encuentran en la colonia Oaxaca, en Santa María Tzompa. Señala que ahí nadie los molesta ya que se paga una renta y no se tienen problemas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.